En ti estoy pensando Llorando aquí con esta soledad Si es un error amarte Mi corazón no dice la verdad Estoy ahogado en ti Y no podré vivir si tú no estás aquí Y te daré todo Mi alma y corazón Y te daré mi amor Y toda mi pasión Porque no podré Vivir sin tu cuerpo Junto a mi mamita No podré Vivir sin ti Dime si me gustó Cuando te estoy mirando al despertar Te veo claramente Solo en mis sueños te puedo amar Y tú te alejas más Como una estrella fugaz Que no puedo alcanzar Y te daré todo Mi alma y corazón Y te daré mi amor Y toda mi pasión Porque no podré Vivir sin tu cuerpo Junto a mi mamita No podré Vivir sin ti Vivir sin ti Música 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 Y te daré todo mi alma y corazón Ya no puedo vivir si tú no estás aquí junto a mí Mi alma y corazón Yo he sufrido una pena porque fuiste ajena, baby Mi alma y corazón Cómo explicar que te amo y te adoro y te quiero Mi alma y corazón Dominical Y te daré todo mi alma y corazón Música Música